Por otra parte, la periodista Altagracia Ortiz denunció que ella y su esposo fueron víctimas de abuso de poder de parte de efectivos de la Policía Nacional y militantes cuando se trasladaban por el Distrito Nacional. Señala que los oficiales le solicitaron los documentos, los cuales estos entregaron, y posteriormente les dijeron que requisarían el vehículo, petición a la que accedieron, pero en un destacamento. Eran sencillamente una patrulla policial y ellos decían que sí, que teníamos un perfil sospechoso. Cuando vimos que era un área, que una parte iluminada, otra no iluminada, dijimos que queríamos ir a un destacamento y que nos siguieran, que nosotros íbamos a ir al destacamento de la avenida Cayetano Germosén. En efecto, así lo hicimos, cruzamos la avenida Luperón y en la avenida Luperón con la avenida de la Salud, la patrulla se nos atravesó, le dijo a los demás conductores que éramos, estábamos huyendo y nos dispararon en el neumático. Eso nos ocurrió a nosotros, que somos dos personas públicas, dos profesionales, pero le pasa a la mayoría de dominicanos y esos dominicanos no tienen ninguna defensa, ni tienen ni siquiera a veces tal vez acceso a los medios de comunicación. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha referido a este caso.